La comparsa Araberá presentó con bombos y platillos el festejo del 50 enario. Bienvenidos a ustedes, estamos un poquito más tranquilos ahora de haber podido dar el puntapié inicial de lo que va a ser el carnaval 2011. ¿Qué momento este 2010 para el 2011? Araberá, 50 enario y hay muchas cosas para contar en 50 años. Por supuesto que sí, hay mucha historia, hay mucha agua que pasó bajo el puente, muchas generaciones de familias enteras que han vivido el carnaval de Araberá. Tenemos abuelas, tenemos nietos, bisnietos y lo más lindo es que todos van a participar del carnaval 2011, eso está buenísimo. Creo que si algo le faltaba a la comparsa Araberá para el festejo del 50 años, después de tantas cosas que pasaron, Estela Mari también participe de hoy, ¿no? Por supuesto que sí, porque si hay personas que conocen la historia de Araberá es Estela, así que bienvenida sea y que se haya sido presentada nada más y nada menos por Ricardo Rasmussen, otro de los creadores y formadores de Araberá. Así que yo creo que se dio todo para que sea una conferencia espectacular y muy significativa para todos nosotros. Para Araberá siempre lo primero es el carnaval, luego la comparsa y después los hombres o los nombres. Entonces, totalmente de acuerdo, nosotros siempre estamos buscando el crecimiento del carnaval de Corrientes, es por ello que no solamente que estamos ya lanzando sin saber el lugar donde se van a hacer los carnavales, sino que estamos inaugurando por primera vez en la historia un local acá en el shopping donde se van a proceder a las inscripciones, donde va a funcionar un pequeño museo de carnaval y donde todo el mundo, todo el turista y todo el amante del carnaval pueda venir a ver y a recorrer un poquito la historia de lo que fueron los carnavales de Corrientes. Los micrófonos y las cámaras para vos, para invitar a ese araberacero que todavía está quedadito. Bueno, a todo el araberacero y a todos los correntinos, chaqueños, formoseños, santafesinos, que quieran sumarse a la comparsa, que se acerquen, que vengan al shopping, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Este es un año especial, va a ser un año donde nadie se puede quedar afuera a Araberá 2011, así que los esperamos con los brazos abiertos para todos.